Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 nos hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quizá en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del Señor. El Señor, Jesús es el Señor. Alábalo, 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 alábalo que vive. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Muy buenos días a todos los que en esta hora se conectan con nosotros para vivir el santo sacrificio de la Eucaristía. Vamos en este momento a pedir la fuerza, la unción del Espíritu Santo de Dios para que venga y se mueva en nosotros y su movernos impulse a vivir esta Eucaristía en este domingo, día de los días, día del Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, a moverte en medio de nosotros. Hoy abrimos nuestro corazón a tu presencia, Santo Espíritu. Y hoy te decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, muévete en mí. Muévete en mi corazón, en mi vida, en mi ser. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en todo lo que soy, lo que tengo, lo que pienso, lo que siento. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo de tu presencia, porque sólo tú, Santo Espíritu de Dios, puedes renovar mi vida, puedes transformar mi existencia, puedes, Espíritu Santo, darle vida a lo que en mí ha ido, ha ido decayéndose. Espíritu Santo de Dios, ven, ven con tu gracia, ven a cada familia en esta hora, Espíritu de Dios. Ven y llena nuestros hogares de tu presencia, ven y llena nuestros hogares de tu gracia. Que todos, Señor, en nuestros hogares, que viven este misterio eucarístico, queden llenos de tu presencia, Santa. Hoy llena los esposos de tu Espíritu, Señor. Hoy llena los hijos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Y que toda la familia, Señor, quede permeada, ungida por tu Espíritu Santo. Y que todas aquellas realidades de división, se transformen en realidades de unidad. Que todas las heridas que puedan haber en el seno familiar, por la fuerza de tu Espíritu, empiecen a sanarse en esta hora. Por el misterio de esta Eucaristía, ven a cada familia, Santo Espíritu, y ven a transformarlos. Ven a sanar las heridas, ven a darle libertad, Espíritu bendito de Dios. Fluye con tu gracia, fluye con tu unción, derrámate en cada hogar, Espíritu Santo. Ven con tu gracia, ven sobre los enfermos, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu bendito, y con tu fuego, empieza a quemar toda enfermedad. Que pueda haber en el organismo de cada uno de nuestros hermanos, que viven con nosotros esta Eucaristía. Llega a las clínicas y hospitales. Llega a las unidades de cuidados intensivos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Y pasa en esta hora moviéndote, moviéndote sobre cada enfermo. Sobre los enfermos del COVID-19 y los que sufren otras patologías, derrámate, Espíritu Santo. Fluye, fluye en cada corazón. Fluye en nuestras vidas. Inúndanos en esta hora. Que podamos experimentar, Espíritu Santo, tu presencia actuante y operante en medio de nosotros. Espíritu Santo, cólmanos de ti en esta mañana. Fluye, Espíritu bendito de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Fluye con tu gracia. Sopla en mí. Vamos a decírselo todos. Sopla en mí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla en mí. A ti, querido hermano, que estás ahí viviendo esta Eucaristía. Que te has conectado con nosotros. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y di con nosotros. Únete al canto. A esta oración que se eleva al Dios de la vida. Y vamos a decirle, sopla en mí. Sopla tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Vamos a cantárselo. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo. Sopla en mí. Derrámate en cada hogar en esta hora, Espíritu Santo. Sopla en mí. Sé tú soplando en las clínicas y hospitales, tu Espíritu Padre de amor. Derrámate con tu gracia, con tu fuerza abrazadora. Hoy, derrámate sobre nosotros, Espíritu Santo. Sopla. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí. Y llenos de la fuerza del Espíritu de Dios, celebremos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, los últimos domingos del año litúrgico nos invitan a reflexionar sobre los acontecimientos finales de la vida humana y de la historia. La muerte, la segunda venida de Cristo, el juicio, tras el lenguaje de las parábolas, se esconde una invitación esperanzada a vivir el día a día con la mirada puesta en ese encuentro definitivo con el Señor, que nos ha de encontrar siempre preparados. Celebremos con mucha fe la liturgia del Día del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sincero corazón nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, piedad, el pecado contra ti, el pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti, el pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Alegrémonos. Alegrémonos y exultemos de gozo con el himno de gloria que proclama que Cristo está vivo y por ello le alabamos y le glorificamos. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor Señor nuestro Jesucristo Él es cordero de Dios El pecado de este mundo Con tu sangre se voló Recibe nuestra alabanza Criatitud y bendición Altísimo Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Espíritu divino A la tierra Cristo envió Como viento huracanado Como fuego abrazador Sentió por medio del cielo Y consuelo en la función Poder renovador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Ofrecemos esta Santa Eucaristía Por la salud de Miriam Arrasola Aredi de Montes Luis Vergara Celinda Rodríguez Ángela Holman Por el aniversario matrimonial De Arturo Fernando Arrasola Y Lorena Prada Por el eterno descanso De Arturo fecundo Arrasola Concédele Señor El descanso eterno Brille para él a luz perfecta Descanse en paz También ofrezco la Eucaristía Por todos ustedes Por sus necesidades Por lo que hoy están viviendo Para que este sacrificio eucarístico Les conceda el deseo Del corazón del Señor Para ustedes Y Dios siempre Desea para nosotros Lo mejor Por eso En este altar Pongo tu vida Tus intenciones Tu familia Y tus necesidades Al igual que Ofrezco esta Eucaristía Al Señor Por el Canal 12 Por esta alianza Que hemos hecho Que tiene como objetivo Propagar el Evangelio Que el Señor Derrame la gracia De su bendición También Sobre el Canal 12 Oremos Dios omnipotente Y misericordioso Aparta de nosotros Todos los males Para que Con el alma Y el cuerpo Bien dispuestos Podamos cumplir Libremente Tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén La primera lectura De hoy Nos presenta A la sabiduría Personificada Como una figura Femenina Que sale al paso De quienes la buscan Y anhelan Su cercanía Y sabias Son aquellas Cinco muchachas Prudentes Y previsoras Del evangelio Que van al encuentro Del novio Con sus lámparas Encendidas La espera Del esposo Se alargaba mucho Y causaba inquietud En los primeros cristianos A quienes responde Pablo Con su carta A los desalonicenses Con mucha atención Escuchemos Lectura del libro De la sabiduría La sabiduría Es radiante En marxecina La ven fácilmente Los que la aman Y la encuentran Los que la buscan Ella misma Se da a conocer A los que la desean Y en madrugada Por ella No se cansa La encuentra Sentada A la puerta Meditar en ella Es prudencia Con su madre El que verá Por ella Pronto se repite De preocupación Ella misma Va a dar a otro Buscando A los que la merecen Los aborda Venirla Por los caminos Y le sale el paso En cada pensamiento Palabra de Dios Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta De ti Mi carne tiene ansia De ti Como tierra que teca Agotada sin agua Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Como te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia vale más Que la vida Te alabarán Mis labios Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré Como de impudia Y de manteca Y mis labios Te alabarán Mi Dios Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío En el lecho Me acuerdo de ti Y le dando Medito en ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto con tuyo Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los que establecimos Hermanos No queremos que no es una suerte De los que juntos Para que no nos actúe Como hombres y los que no Pues si creemos Que Jesús Ha muerto El resucitado Del mismo modo A los que han muerto En Jesús Dios los llevará De vida Esto es lo que decimos Con la palabra del Señor Nosotros Los que vivimos Y que damos Para la bendición No habrán Hablamos 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 Después nosotros Los que aún vivimos Seremos arregatados Con ellos En la noche Al encuentro Del Señor En la noche Y así estaremos Siempre Con el Señor Contornado Pues mutuamente Con nuestras palabras Hablamos Hablamos Que algo Amo Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Se parecerá A diez doncellos Que tomaron Sus lámparas Y salieron A esperar El esposo Cinco de ellas Eran necias Y cinco sensatas Las necias Al tomar las lámparas Dejaron El aceite En cambio Las sensatas Se llevaron Alcusas de aceite Con las lámparas El esposo El esposo Tardaba Les entró Sueño A todas Y se durmieron A medianoche Se oyó Una voz Que llega El esposo Salid A recibirlo Entonces Se despertaron Todas aquellas Todas aquellas Y se pusieron A preparar Sus lámparas Y las necias Dijeron A las sensatas Dadnos Dadnos un poco De vuestro aceite Que se nos Apagan Las lámparas Pero Las sensatas Contestaron Por si acaso No hay suficiente Para vosotras Y nosotras Mejor es que Vayáis A la tienda Y os la Compréis Mientras Iban A comprarlo Llegó El esposo Y las que Estaban Preparadas Entraron En el banquete De bodas Y se cerró La puerta Más tarde Llegaron También Las otras Doncellas Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero Él respondió Os aseguro No os Conozco Por lo tanto Velad Porque no sabéis El día Ni la hora Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas Que en esta hora Viven con nosotros La Santa Eucaristía A través De este Su canal El canal 12 La palabra Del Señor Es viva Y es eficaz Es viva Porque es Aquella palabra Que sigue Actuando En medio De nosotros Que sigue Acampando Que sigue Obrando Y que hace Vida Nuestra vida Y que da Vida Nuestra vida Pero también Es eficaz Porque la palabra Del Señor Es aquella Que cuanto Contiene Se realiza En la historia En el tiempo En nuestras vidas De aquí De aquí Queridos hermanos Y hermanas Que tendríamos Nosotros Que dejar Que esta palabra Viva Y eficaz Toque Nuestro corazón Y nuestra vida Instruya Todo nuestro ser Le de luz A nuestra existencia Y nosotros Podamos Cimentar Nuestra vida En esta Palabra Del Señor Hoy La liturgia De la palabra En este domingo Nos presenta A nosotros En un primer Momento La sabiduría Y tendríamos Nosotros Que entender Queridos hermanos Y hermanas Que la sabiduría Es el arte Del buen Vivir De aquí Entonces Que el sabio Es aquel Que vive bien Pero tendríamos Nosotros Que hacernos Una pregunta Que es Vivir bien Vivir bien Queridos hermanos Y hermanas Es vivir Según La voluntad Y el designio De Dios Vivir bien Es dejar Que el amor De Dios Sea quien toque Nuestras vidas Y la oriente La encamine La enrute Por eso Por eso va a decir San Agustín Ama Y haz Lo que quieras Porque el que ama Difícilmente Hará daño El que ama Difícilmente Cambiará La ruta De su vida Para Realidades Nefastas Y Realidades Que condenan Y laceran La vida De aquí Entonces Que el sabio Es el que vive Según El amor De Dios Y el insensato Es aquel Que ha vivido Ha decidido Vivir Sin el Señor Lejos de él Lejos del Señor Sabio es el que elige amar Inesio es el que renuncia al amor Que bendición queridos hermanos y hermanas Hoy nosotros estamos descubriendo Que el verdadero sabio O la verdadera sabiduría Consiste En elegir Amar En desear amar Teniendo presente Que el amor Que nosotros Tenemos Es comunicado Por Dios Es dado Por el Señor El Señor Lo ha derramado Sobre nuestras vidas Y a su vez Nosotros Lo damos A los demás Somos Partícipes Del amor De Dios Que ha llenado Nuestra existencia Como lo dice San Pablo El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Y en virtud De ese amor Que se ha derramado Nosotros Comunicamos El amor Amamos En virtud De que el Señor Nos ha amado Primero Sabio Es aquel Que se ha dejado Amar Por el Señor Sabio Es aquel Que ha dejado Que el amor De Dios Conduzca Su vida Ya lo dice Una historia De San Juan Pablo II Cuando es elegido Papa Expresa El amor De Dios Se ha acercado A mi vida Y me lo ha Explicado Todo Ese es el sabio El que deja Que el amor De Dios Se acerque A su vida Y experimenta Que ese amor Se lo explica Todo Porque el amor Es quien ha movido A Dios A crear El amor Es quien sostiene La creación El amor Es quien ha dado Vida A todo lo que Hay en el mundo De aquí entonces Queridos hermanos Y hermanos Que vivir en el amor Es vivir En la sabiduría Del Señor Que vivir en el amor Es vivir en la sensatez De aquellos Que se sienten En las manos Del Señor Vivir en el amor Es vivir en la fiesta De bodas Que hoy Nos presenta El Evangelio Vivir en el amor Es vivir En la En la permanente Alerta Y en la permanente Eh Eh Alerta Si De estar pendiente De que viene el esposo Es vivir Simple y sencillamente Vigilantes Atentos Para descubrir Que en cualquier momento Puede venir el esposo Vivir en el amor Es vivir en la vigilancia De un corazón Que anhela Y espera Al amado Podríamos hacernos Aquí una pregunta Y es ¿Vivo En el amor O vivo Según Mis realidades Y convicciones Personales Vivir en el amor Es vivir según Dios Vivir en mis convicciones Personales Es vivir Desde Mi realidad Desde lo que yo quiero Desde lo que yo deseo Y es Ponerme a mi Por encima de Dios De aquí Queridos hermanos Y hermanas Que nosotros Estamos invitados A vivir En el amor Desde el amor Y por el amor Teniendo presente Que quien deja Que el amor Se aísle de su vida Es aquel Queridos hermanos Y hermanas Que vive de manera Insensata Porque no tiene Ese motor Porque no tiene Esa fuerza Porque no tiene Ese ímpetu Porque el amor Es el ímpetu Es la fuerza Que impulsa La vida A seguir adelante El amor Lo sostiene todo El amor Lo impulsa todo El amor Le da sentido A todo El amor Siempre Mantiene Vivo Y latente El corazón Por eso No podemos Dejar de amar Por eso No podemos Queridos hermanos Y hermanas Dejar que la lámpara De nuestras vidas Empiece a carecer Del aceite Del amor Como dice bellamente El Papa Benedicto XVI En una de sus Homilías Dice ¿Qué representa Este aceite? ¿Qué representa Este aceite Indispensable Para ser admitido En el banquete Enunciar? Y para dar respuesta Trae a colación A San Agustín Y a otros autores Diciendo Que es símbolo Del amor Es símbolo Del amor El amor Es el aceite Que no puede Agotarse En nuestras vidas El amor Es el aceite Que necesitamos Para entrar En el banquete Nupcial Ya lo dice Bellamente La primera carta De San Juan Al final De nuestros días Seremos juzgados Por el amor No dejemos Que el amor Se empiece A escasear En nuestras vidas No tengamos Miedo a amar Porque es el amor Quien infunde Esperanza Quien nos hace Fuertes Para superar Las barreras Para iluminar Las noches Oscuras De nuestra existencia No seamos Insensatos Amemos No nos cansemos De amar Y el amor Nos hace Estar vigilantes Atentos Para la llegada Del esposo Que es Cristo Jesús Quien nos hace Pasar Al banquete De bodas Al reino De los cielos Al lugar De su presencia Donde todo Es gozo Alegría Y paz Hoy La palabra De Dios Nos ha enseñado Tres elementos Primero Sabio Es aquel Que decide Vivir En el amor Por el amor Y desde el amor Insensato Es aquel Que se cierra Al amor Segundo elemento Que nos enseña La palabra De Dios Hoy Es entender Que el amor Es el aceite Que enciende La lámpara De nuestras vidas Y que es requisito Dice el Papa Benedito XVI Para entrar Al banquete De bodas Del cordero Con el esposo Que es Cristo El Señor Y el tercer elemento Queridos hermanos Y hermanas Es descubrir Y entender Que en el banquete De bodas Del Señor Nosotros Tenemos un puesto Un lugar Si no dejamos Que el aceite Se acabe Que el aceite Se extinga Si no Que cada día Dejemos que ese aceite Empiece a crecer Porque ese aceite Enciende La lámpara De nuestras vidas En las noches Más oscuras Y nos impulsa A seguir adelante Pese a todas Las realidades Hoy vivimos Una pandemia Y esta pandemia Nos ha cambiado La vida Esta pandemia Algunos Los ha desestabilizado Económica Psicológica Y en todos Los aspectos El amor Es quien nos hace Mantenernos serenos El amor Es quien nos hace Mantenernos fuertes El amor Es quien nos hace Mantenernos en pie En todas las batallas De la vida No deje de amar Ame Y deje Que la lámpara De su vida Siempre se mantenga Encendida Con la fuerza Del amor De Dios Que lo va a hacer Entrar Al banquete De bodas Del Cordero Amén Vamos a hacer Todos juntos Nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Dirijámonos A nuestro Padre Del cielo Y acudamos Y pongamos En él Todas nuestras súplicas Respondiendo Ven Señor Jesús Por la iglesia Que espera Ansiosa Tu venida Te pedimos Para que siga Difundiendo Ese mensaje De esperanza De una vida Nueva En el reino De los cielos Oremos Ven Señor Jesús Por los que gobiernan Las naciones Pedimos tu presencia En sus corazones Para que dirijan La palabra La palabra que hoy Te hemos escuchado Oremos Ven Señor Jesús Este momento Es el momento De la oración De los fieles De tu oración De nuestra oración Vamos a entregarle Al Señor Esas peticiones Que hay En lo más profundo De nuestro corazón Vamos a presentarle A él Lo que hay En nuestra vida Vamos a decirle A él Señor Hoy quiero Entregarte Esta realidad Que hay En mi corazón Hoy quiero Pedirte Señor Que la lámpara De mi vida Nunca carezca Del aceite Del amor Y que pueda Estar encendido Totalmente Señor Irradiando A los demás La luz De tu amor La fuerza De tu amor La gracia De tu amor Y que el vivir Según tu amor Señor Me lleve A esperar Anhelar Y ansiar Tu llegada Tu presencia Para entrar Al banquete De bodas Del cordero Para entrar Al reino Para entrar A esa fiesta Por eso Señor Hoy te entregamos Todas aquellas Realidades En nuestros Corazones Que han Menguado Nuestro amor Todas las Heridas Que han Lacerado El amor Todas aquellas Situaciones Señor Que buscan Apagar El amor En nuestras Vidas Hoy te las Presentamos Por mediación De Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Quiero vivir Una vez Más El momento Prodigioso En el que Tu Cristo Amoroso Como alimento Vendrá Dulce como El vino Mitigante Como El pan El mismo Pan Y el mismo Vino Que en espigas Y en racinos Llenaron La viña Y el Trigar Dulce como El vino Mitigante Como El 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 mismo Pan Y el mismo Vino Que en espigas Y en racinos Llenaron La viña Y el Trigar Dulce como El vino Mitigante Como El 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 Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimiento de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos lleno de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Tú eres el Esposo que llega a encontrarse con nosotros, Jesús. Tú eres el Esposo que llega a nuestras vidas, Señor. Y nosotros, con la lámpara encendida por el aceite del amor que has derramado en nuestras vidas, te recibimos, Señor, en nuestros corazones. Te recibimos, Señor, te recibimos, Señor, como te dijeron los discípulos de Emaús, Dios, quédate con nosotros, quédate en nuestros corazones, quédate en nuestras familias, quédate en nuestras clínicas y hospitales con nuestros enfermos, quédate con el personal al servicio de la salud que está en primera línea de batalla en esta pandemia, quédate con los que se sienten solos, quédate con los que están tristes para consolarlos, quédate, Señor, con los que están heridos para sanarlos, quédate, Señor, con aquellos que más te necesitan en este momento. Sale a su encuentro. Bendito seas, mi Dios. Alabado seas, Jesús, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque es tu presencia real, porque eres tú realmente presente en medio de nosotros, que te has querido quedar con nosotros, Señor, para ayudarnos, para caminar con nosotros, para llevarnos hacia el Padre, para mostrarnos el camino hacia Dios. Bendito seas, alabado seas, Señor. Bendice cada familia, cada hogar que en esta hora vive con nosotros la Eucaristía. Llénalos de tu presencia y de tu gracia. Que cada hogar sientas, Señor, que tú llegas para transformar toda su realidad. que tú llegas, Señor, para hacer en ellos todas las cosas nuevas. Bendito eres. Alabado sea, Jesús. Adorado eres, mi Señor, mi alma, te alaba y te bendice y te da gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia, Señor, porque tú estás con nosotros. bendícenos, Señor, bendícenos con toda clase de bendiciones. Bendice, Señor, a todas las familias de nuestro municipio, de nuestro departamento. Bendice a todos, Señor, en este momento con tu bendición. que la gracia de tu bendición repose en nuestros corazones. Alabado eres, santo eres, Señor. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos en la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. todo el mundo en piedad, en piedad de nosotros en piedad, en piedad en piedad de nosotros tu poder o de Dios que quitas al pecado del mundo da nos la paz, da nos la paz, da nos la paz, da nos la paz, Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Te lo dirás, yo cabido en contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, yo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, yo tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino, amor divino, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, yo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, yo tengo a ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. Imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos conceda perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer esta oración, vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía, por este domingo. Vamos a darle gracias al Señor por la vida. Vamos a darle gracias al Señor por la familia. Vamos a darle gracias al Señor por su amor que se ha derramado en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor por su presencia que nos acompaña. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sostenido nuestras vidas y las sigue sosteniendo. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por este domingo vivido en familia. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la familia. Gracias, Señor, por todos los obstáculos o dificultades que hemos vivido a lo largo de esta semana que termina. Y te encomendamos, Señor, que nos asistas y nos acompañes en esta nueva semana que iniciamos. Te bendecimos y te adoramos y te decimos gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno, lo bello que hay en nuestra vida. Pero gracias también por todas las realidades difíciles que hemos enfrentado, Señor, porque hemos experimentado que no nos abandonas y que estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque Tú sigues derramando Tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque Tú sigues llenando, Señor, estas lámparas con el aceite de Tu amor. Gracias, Señor. Gracias por este banquete de la palabra y de la Eucaristía. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado al corazón. Gracias te damos, mi Dios. Jesús, Señor y Dios mío, mi Salvador y Libertador, mi Rey y mi todo. Estás aquí, Señor, con nosotros. El Padre amantísimo está en Ti y también en mí. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo, mi potente paráclito, te acompaña. Así derrama su gracia infinita y pura en nuestro espíritu. Oh, estupendo amado y único Espíritu Santo, si todo tu cuerpo perfectísimo está en mí, no puedo tener ninguna imperfección. Si tu santidad me cubre, no puedo tener ninguna preocupación. Si tus arterias y tus venas adorables están en mí, no puede haber en mí ningún problema. Si tus órganos preciosos son los míos, no puedo tener ningún dolor ni cansancio. La verdad es que no es posible permanecer enfermo cuando tu preciosa sangre salvadora nos invade y nos purifica. No es posible permanecer cansado, ciego, confundido y temeroso cuando tu preciosa agua cristalina nos envuelve como un río tormentoso en su inefable corriente de salud y riqueza. Cuando tus dulcísimas llagas abiertas derraman permanentemente sobre nosotros su potente gracia de curación total. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En compañía de nuestra Madre, la Virgen Santísima, pueden permanecer en paz en sus hogares. Que tengan un feliz y bendecido domingo en el Señor. Amén. 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 Canal 12, el canal de Sucre.